www.achiras.net.es, el portal de Girón. Que con la finalidad de mejorar la atención a nuestros clientes, hemos adquirido un nuevo sistema informático comercial, el cual nos va a poder dar algunas ventajas a futuro, y que tiene que ver básicamente con la reducción de tiempos, y sobre todo en la precisión de las facturas y más trámites que se realizan en esta institución. Con este nuevo sistema, lo que vamos a hacer es que el lector llegará hasta cada una de las viviendas, tomará la lectura, y en línea ingresará la lectura. Ese mismo momento, le dejará al cliente la factura, para que él sepa en ese momento cuánto es lo que está debiendo, y qué acciones tiene que tomar respecto al cofre. Ese momento de la impresión, le va a salir al cliente la lectura que está tomando el trabajador de la empresa eléctrica, y él podrá comparar, porque además de la factura que le den, él podrá tener la posibilidad de ver el historial de consumos. Pero en el peor de los casos, que no haya nadie en la vivienda en ese momento, pues si ya nada, tendría que el cliente acceder a la página web de la empresa eléctrica, e imprimir la factura. Hay una novedad en cuanto a la impresión de las facturas sólo por este mes de noviembre. Es decir, vamos a tener muchos clientes, a los cuales se les va a emitir dos facturas. Una por cada pedido. Por ejemplo, habrá clientes que se le emite una factura en el periodo 1 de noviembre al 15 de noviembre, y otra factura del 16 de noviembre hasta el 30 de noviembre. Esto es temporal, es solamente para podernos entrar en línea con el sistema nacional que está previsto ya. Cualquier novedad, cualquier situación que tenga el cliente, por favor que acudan acá a la agencia, o a través de las redes sociales que tenemos, a través de Facebook, de Twitter, cualquiera de ellos que nos pueden hacer conocer sus comentarios y sus sugerencias. Es indispensable que los clientes actualicen la información en la empresa eléctrica. Nosotros necesitamos saber la dirección de correo electrónico, el número de cédula, necesitamos saber sus nombres, sus apellidos completos, necesitamos saber la dirección. En muchos de los casos hay que hacer cambios de nombre para que esto pueda viabilizarse. Entonces un llamado a la ciudadanía para que nos ayude con esta situación, porque esto para nosotros es totalmente importante. Y el beneficio no es solo para nosotros en realidad, el beneficio es también para el cliente.